así mire que tengas hermanas, pues déjenme decirles que buenas tardes más que nada, el clima de hoy está un poco ay, qué mamona no vida está un poco nublado, sí se ve nublado ¿verdad amigo? ahí vamos pasando por el parque de Chapultepec ese ah, el bosque de Chapultepec hermanas, ahí está vaya, vaya, Tacubaya y decía ¿y a poco cobran para entrar ahí, amigo? no ah, es gratis pero si me queda lejos reforma hasta acá, ¿verdad? ay, no, entonces dos kilómetros no, pues que yo no estoy en kilómetros amigo, en minutos a ver, dime en minutos caminando no, en carro diez minutos diez minutos ah, pues sí me vengo me gustaría venir y que me agarre la lluvia bien fuerte que me caiga un picharra yo hay mucho árbol y ahí está un buen de árboles es verdad está bien bonito uy, no ¿es dónde está el lago? ah, yo quiero ir ahí ah, ¿dónde grabó Mara Escalante la de Marito Los Ángeles con su duro con chile del que pica ah, no, es su elote del chile del que pica dice, hola guapura dice Maritere Gómez dice, mi aguirre que me le muncho éxito hoy, gracias hermanas ya vine a hacer lo que tenía que venir a hacer a los grandes foros de Televisa ¿qué creen? pues me encontré a mi hermana la Berni la mejor la super la cool de los peinados aquí en Televisa también maquilla también estuve con esta Escalona con Lambda él me encontró Lambda y yo estaba en preparación para entrar con Pablo Montero hermanas me encontré con Pablo Montero hasta me tomé una foto y ay no yo también le hice un poco de escándalo porque estaba en la entrevista le dije Pablo Montero soy tu fan y todos los trucos hermanas bien guapo que está Pablo Montero no me la van a creer siempre puntual hermosa claro dice hora de votar por Wendy ay sí ahora sí ahora sí vamos a apoyar todos ahora sí todo el apoyo para mi hermana Wendy porque no está nominada ya sabemos que este es un juego pues miren eso de la nominación cualquiera lo puede obtener pero la expulsación sí ya no es para ella la expulsación sí ya no es para ella así que ya saben hermanas todos a votar por mi hermana Wendy Guevara en casa de los famosos me dijo ay me dan bien alto miedo estos trailers siento que va a explotar se han explotado ¿verdad que sí? ay 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 perro tenías que pararte aquí enfrente de mí capacidad 4 1, 2, 3 40 mil litros hermanas dice quien estamos apoyando a tu hermana Wendy para que no salga de la casa dice Stephanie Pamela ay que linda de verdad ahora sí aquí se tiene que ver todo el apoyo más que de lo que ha tenido tiene que ver todo el apoyo hermana vas a ir al Rico Club el vas a ir al Rico Club el domingo yo voy a estar viernes sábado y domingo en la ciudad de Monterrey viernes sábado y domingo en la ciudad de Monterrey hermanas dice quien para cuando una canción con la Paola no sé ay ya ya va a salir su canción creo ya mire que lo anunció la agencia en Instagram para que vayan a ir a reproduzcar está bien padre a mí sí me gustó a mí sí me gustó y la de Karina también la de tequila se me hace bien alta papada como dos caras dice Pegrilosa con quien es la entrevista dice con Mara Castañeda con Mara Castañeda es la entrevista es que se me olvida ahorita voy a ir aquí a casa de Caracho porque Caracho es el que se encargó de eso siempre contigo hermana dice Claudalia ay que linda apoyo a la señora cara de papá ay que perra ay miren como le quieran decir como le quieran poner por el chiste que tiene que tener su apoyo la otra semana va a Drisky va a Drisky allá con nosotros a Monterrey ah porque en esta semana me toca ir a Monterrey yo de hecho ahorita en la ciudad de México donde casi no hay tráfico y después me tengo que ir a a León hoy mismo hermanas mañana sale aló how are you ando aquí en México wey voy con caracheo ya te lleva tu gatito ya ya lo pidió pero apenas voy para la casa de caracheo es un tráfico vibrador ay justo para que cuando estés caliente jaja espero que no lo hayas usado tú te usas consoladores puta eres bien de esas no juele oye oye niña eh que compras tu boleto para el 14 para el 14 a las Vegas si mmm pues mira ya está ah ah si ahí va a estar bien padrísimo entonces si en ah entonces deja no creo si ya y que crees apenas se compraron ayer ya 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 me lo mandó a gris ok está bien bye puta el ajuela como andas niña donde andas aquí se me dio bomba que estás haciendo aquí para cuando necesito como la página nepegrilosa ay no esperenme esperenme hoy también se me vinieron nuevos proyectos bendito a paola buen día a mí se nos vinieron proyectos nuevos muy chingones muy padres y pues la verdad lo tenemos que aprovechar hermanas para otra canción no sé no sé pero próximamente mi química está todas margaritas se ve que se ve que tienes un bonito carácter porque no me conoces hermana no pues déjeme decir como soy buena persona también sé ser mala es que es como todos hermanas tenemos nuestro carácter tenemos nuestros cinco minutos tenemos nuestro todo me dio como son en el ojo hermana ya tienen el ofni para el evento del sábado del senado no no lo tengo hay hermanas que la otra semana y es la otra semana que me van a dar mi reconocimiento en el senado por el alcalde mancera y todos los super contenta emocionada gracias a toda la gente gracias al alcalde pero no no lo tengo todavía no lo tengo tienes buena vibra que contagias y eso es lo que me gusta de ti ay gracias pues no miren ahorita pues ya saben que la ropa los vestidos son obtenidos por la señora carla sermeña por la señora carla sermeña que viene siendo carlos sermeños ubicado en león guanacuato calle alcance número 406 colonia las américas así que ya saben salúdame a valeria carrillo desde el salvador ya se abrió la nueva fecha para honduras hermanas cuando y la acabo de anotar anoche antes de desolvirme el autobús para honduras se abrió el el 7 de ay creo que es en agosto creo que es en agosto hermanas ya me pegaste tu sueño con mamá se le llama flojera hermanas me cansé de andar para aquí para acá lo que pasa que tuve que era a unos trucos y anduve de lodo para otro y pasé con bernie ay también con andrea rodríguez la productora también pasé con ella pues estuve haciendo mucho escándalo en pocas palabras salud a mi hijo sandy que está enfermito y se le va se la pasa viéndote ay hermani como se llama a santi saludos santi te mando un abrazo pronto recuperación échale chingadas a la vida y recuerda te quiero ver mucho y te quiero ver triunfar dijo mi mamá mi mamá dije triunfiar así que ya saben hoy no este tráfico me pone de mala ochenta noventas mañana vas a gloria trevía aquí me dijeron para que vayan vas a ir a las vegas no quiero ir con javier de herma ten a misita con onda pero mire quiero ir con javier de herma que me quita esto ya me había dado oye si mi credencial si la traigo porque mañana me toca volar y donde no la traigo hermano así ya la traigo acá la traigo ahorita llego manita de gato pelo recogido así voy a salir con mi pelo cortito y vámonos vámonos a las preguntas de las preguntas así que ya saben dice quien a quien es la niña que va que pegrilosa es senador Miguel Ángel Mancera no alcalde ay es lo mismo bueno al senado ay no ay otra vez este camión mira ay me voy a desmayar hay un chingo de tráfico hermana ay cuando pasa el de la moto y me quita el celular por andar ahí si si Javier es muy bueno con los tratamientos para quitar marcas de la cara dice Adrián si de hecho Javier ya me había contactado gracias a Juele Echeverria y a Karime a mi hermana Karime así que ya saben también está nominada como los podcast de Karime culer la hermana también está nominada Carlita en los premios y mi hermana Wendy Guevara así que ya saben hermana a votar a votar que este mundo se va a acabar Estefany dice Estefany Sánchez me manda mi regalito gracias Estefany gracias ya saben a que votar para que no expulsen a mi hermana Wendy Guevara y que salga quien quiera que salga quien sea menos Wendy así que ya saben México está paralizado Yo viviré Ya vamos a llegar a la que sea amigo Es que ya me ubico por esta fondita que está aquí porque una vez vine a almorzar ahí Doña Blanca está cubierta de pilar de overflat Romperemos un pilar para ver a Doña Departamento en Renta hermanas órale también bonitos miren allá arriba para quien quiera retar un departamento en México ahí está el número hay otro de pinche gas miren pegriloso gas LP dice dejándole ahí para la más pegriloso los que sobran ay llora que sobra que Wences y Lala la otra semana se estrena la alfombra roja y el evento de la onda vaselina y timbir hermanas para que vayan no sé dónde va a ser voy a preguntar para que vayan ya denle mi like dice María del Carmen Rea Noriega chale hermana de la cara chivo y que sabe que y que sabe que cuidado acá roban celulares ay donde quiera roban celulares no nomás ahí donde quiera roban verdad que ese amigo y no celulares carteras bolsas carros hasta los perros ya se andan robando hasta los perros ay me da bien a tomar que me roban a mi toñito no olviden dejar su like claro que ese pinches mamona Kim ven para Chile te queremos ay me quieren dar caricias en Chile hermana si voy a ir a Chile si me gustaría pero yo donde quiero es ir primero a Perú y de ahí me paso a Chile está cerquita es mi imagen una puta de aquel lado o no no verdad ay no mame no era así hermana no es que te vien pendeja es que no estudié la primaria hermana pues nomás sé que me dijeron certificado aprobado a Juan Luis Romero Irene ya cáigale a la riata de la escuela gracias por su sexta graduación no es hermosa hoy es bien tarde a qué hora son amigo las dos verdad se me antojaron esos tacos de ahí como que son de birrionga si no como que son de birria mira ay no por favor ay imagínate la gente que no tiene para comer cuando pasa un puesto ay no se debe sentir bien cabrón como en Cuba amigo ay yo cuando voy a Cuba yo me deprimo no no es ni una tienda no hay ni sopas marucha no hay ni no chetos no hay sopas de fideos nada hermanas ay no no Dios bendiga a toda esta gente bueno como que es una costumbre para ellos y es una costumbre para la gente de Cuba que les mando un beso a toda la gente cubana hermanas y de La Habana voy a apagar hermanas esperen a donde está esa gotilla de gorra roja y la caracho tiene novio hermanas la caracho tiene novio ay ya la vi y Juan Gabriel esísimo ven caracho ven espérenme hermana en lo que en lo que pago déjenme ver que yo me lo detienes hermana ya no soy Juan Gabriel ya no eres Juan Gabriel es este el bisque hola hola como están ya por fin llegó por fin llegó ay que esplendida ya no soy Juan Gabriel hermano él es de la producción de Mara Patricia ay ay que creer que no está diciendo con quien va a tirar la entrevista y se me olvidaba con mala Patricia casañera y yo le decía Ana Patricia rojo no ándale vamos para que te arregles ahorita te veo amigo ay bueno no me tardo un gusto ay que linda estás bien guapo miré miré piu piu lástima que ay no hola 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 amiga ay chiqui ay que linda te ayuda para que le ayudes a arreglar porque adenino parecita ¿qué pasó? ah bueno ¿qué? no le sé yo ¿cuál programa? ya fuimos a toma la bolsa ratera hola está haciendo hot case ay mi amiguito mira ¿cómo andas bebesita? son hot case hermanas miren al tamaño de la cara Wendy Guevara él sí es Juan Gabriel porque canta también cantamos ahorita hermosa querida ¿cuándo tú vas a volver? ajá aquí quédate para que le tomas algo ¿por qué? mamone es la lechera caracho ¿la le qué? la lechera ¿qué lechera no hay? y la miel ay wey deja calentarte no te creas hermana no ¿y es lechita? ¿leche? no, no me gusta la leche ¿agua? ay hermana ¿no más la de agua? no, como ojo que es con agua no mames caracho como puerco a ver a ti trae lo que te vas a poner sí ahorita pues moleque te sigo me un coquete rápida chinga toda semana ¿por qué es cantar? hermana trae su le extinción o algo hay hay una maldita mira ¿cuántas qué? cantas un chorro bueno, tampoco es que me esté ay wey no, dale un chorro no, puta me van a cantar mi video a ver poquito poquito, a ver nos va a cantar poquito Kimberly ay qué bonita está mi Kimberly mira mi soledad mira mi soledad se ve que le gustó el hot cake come cuando tú come cuando tú ay hermana las quieres que lisa, chinas, curli qué pedo así como ya nomás peinar las nopas en una cura el vestido que come es el curli más cura o chini el vestido es el rosa de la jintaguela ay caracho no tienes un vaso de coca no ocupa azúcar en el cuerpo me cuerpo ocupa azúcar azúcar mami ay no ¿cómo te llamas a mí no? Héctor pero me para los amigos mucho sí pero me dicen Héctor a ver de qué caballo el video ay hermana ay tiene la venada te digo que nos seguimos en Instagram te fui a ver a la obra cuando visita Monterrey yo trabajo en multimedios en el show con chaval a con chavana a con chavana a con chavana toda la vida vive ay hermana ay no estás saliendo ahí porque me van a no para qué o si tú se falleció yo chavana está vivo ay no mami cabrón a ir a no aquí me porque les dije que me iban a ir a los del martes ¿sabes qué? hermana vas a ir a travestis ajá no o te pararon el show el show chavana el show porque falleció es puro pedo chavana ¿verdad? callen depresión no mami cabrón señor chaval todavía hay nada Héctor ay es que me dicen chiquis me dicen chiquis ay la chiquis libera no mami es que yo sigo en mis redes ¿qué onda chiquis? ¿cómo estamos? y qué no sé qué ah mira para que me sigan chiquis les voy a decir aquí con la hermosa la Kimberly la Kimberly la más preciosa le hicimos los hot cakes la mani ahí está yo puse jabón y todo aquí estamos chiquis a ver si se ve es es como Héctor Salans Héctor S-A-S-A-L-A te seguiré chiquis ay gracias chiquis Héctor de las chiquis es buena onda oigan a mí también soy antifazgaby en Instagram antifazgaby ya se me entrejaron los hot cakes dicen ¿quién habla? a ver si se ayuda a mí ¿quién habla? bueno aquí estamos truqueando la pela de la Kimberly la más preciosa para que se vea espectacular porque aquí somos chouseras truqueras y somos regias y no el señor chaval no está muerto está vivo está más vivo ay no te lo juro que yo yo no la podía creer no pares de llorar dos noches porque no hasta ya lo juro hasta le dijo mi mamá ahora culero vas a hacer que gote aquí abajo tenía todo inundado ay no qué perra las pestañas qué bonitas te seguí ay gracias chiquis o agarra el celular hermana agarra el celular tú el tuyo tu transmisión ay hermana pues invita a mis voy es que no me voy a presentarme aquí para que vengas ay dile ok les vamos a hacer la invitación como muchos saben chiquis agárralo tú así ándale ahí está ándale así así ándale lo que pasa es que miren yo aquí en Ciudad de México canto en Plaza Garibaldi invitamos a Juan Gabriel entonces el 14 de septiembre a las 8.30 me voy a presentar en el Teatro Silvia Pinal y mi hermana va a estar bien presente ya te voy a comprometer a chiquis claro para cantar no de ser sincera yo no voy a estar aquí voy a salir del país yo me salgo antes del 14 pero le recomiendo mucho te recomiendo mucho éxito te deseo lo mejor y vayan a ver a mi amigo Héctor Sala a las chiquis vayan a ver a las chiquis vayan a ver a las chiquis allá en Garibaldi hermanos ay yo ya estuve en el Teatro Silvia Pinal también sí oye pues yo te fui a ver entonces la verdad muy padrísimo muy perlulista y los esperamos totalmente en vivo para que traigas a todas tus mamis a todas tus papis a toda la familia así que ya está bien ah me dicen escribe tu insta pero es que no sé cómo lo escribo aquí o qué no se puede a ver yo tampoco les sé a ver no sé son mensajes a ver a ver bueno ahí les va oiga ponlo ahí recárgalo y pon tu insta a ver ya que ya lo miren dime la verdad del 1 al 10 te gustaron mis hot cakes ah está bien rico nomás que quiero una coca quiero una pinche coca señorita la traemos ay si yo te voy a dejar este para que me le dejan una coca cierto ay y luego hermana cuéntanos cómo venías de viaje ay no la vena bien cachonda con el chofe ay así así vean chiquitos así así me encuentran si se mira Héctor Héctor Salans así que ya saben síganme en sus redes sociales y ahí en Instagram les va a aparecer cuando va a cantar en el teatro de Garibaldi en el teatro de Pidia Pinan cuando se presenta en el palacio de Bellas Artes y todos los trucos y todos los trucos próximamente voy a tener una quila pegrilosa con él ahí está oye hermana ¿cómo crees tú? ¿qué opinas acerca de la nominación? no que no que no se murió el señor Chavana ya me dijo ¿cómo ves? ¿qué le quieres decir a toda la gente? ay la verdad yo opino otra madre ocupó mi coca que no se ocuparon el éxito hazte más taca hermana ay sí hermana y vente para acá chiquita marena chiquita marena no hombre a verla mira es para la coca es para la coca a la coca ay me voy a que ya vienes sencillo y vas a ver que va a quedar bien bonita claro es que tú estás bonita aparte lo más sencillo es lo más bonito como las dragas ya ya miré tu cara qué rechido pasa estamos en vivo y en directo que el señor Chavana sigue vivo sí vivo lo vas a ver ¿cuándo vas al programa? ¿cuándo voy a ir al programa Garacho? yo creo que de esta semana a la otra para que no se pierdan el show ya saben Multimedios Televisión ahí va a estar el travestísimo el martes tengo libre ¿este qué viene? un saludo a mi amigo Roger Rogelio ya comprometí a la que vaya a el show el martes a travestísimo deja que hable la hermana ¿y no te vas a juntar? vamos hermana todas Paola y yo ah pues en más de rato hablo porque yo ya salgo del país la otra semana ¿a dónde vas? attached parts a ver a ver a ver si no se siente el torre chico a ver jajajaja jajajajaja jajajajajaja ay wey jajajaja esto es rápido Kimberly ¿eh? si ya ya esto mira ya ahorita ya está bien Paris jajajajaja ah sí wey hasta ni me voy a poner pastillas aquí vamos a poner la extensión carísima de Paris Kimberly ¿pues dónde andabas Kimberly? es que me hicieron un peinado oye, quiero presumir mi gatito miau trailo para enseñarlo y no lo he aprendido ya hermanas, pues nada más y nada menos que ya me entregaron mi reconocimiento del premio está en la recepción con el y con el chingado, está hacia allá ah, ve por una coquita hermana, de una vez el uso está cuatro cuadras ve, ve la bici ay caracho que feo que seas así yo soy muy perra y me voy a llevar ese hot case en el camino si me puedes hacer otros dos hasta mucho más perro ¿quieres más? si te gustaron a mi no me gustaron, me encantaron triunfaron los chiqui hot cakes claro oita me ayudaron a ponerme la faja solo uno haciendo la publicidad obviamente recuerden que cada que que vayan a comprar una faja de soleón van a obtener un descuento con mi código la más preciosa así que ya saben si usted quiere un cuerpazo adecuado y no cirugiado vaya a comprar su faja soleón ay, ahora gano comercial ya manden de la faja para que me pague pues si hermanas si no que ay, me gusta ese comercial para que llegue bien padre el chequecito muy bien yo aquí tomo un del carachón oigan hermanas pues también a mí síganme en mis redes sociales eh, ¿cómo aparecen? a ver para empezar ahí está este año 2022 hermana ya vamos para el 2024 pero lo prometido es deuda ya me llegó mi gatito una gatita que le gusta el mambo los manos a la bella chavis, ha sido muy mencionado en este en vivo se lo voy a mandar para que el martes le tire el carro cuando vaya a Kimberly al programa ay no, qué bonito que me dices para decir Kimberly estoy bien viva dígale, estoy bien vivo chavis ¿qué se me cayó? hermana, pues no sé ay, qué bonito está tu gatito ay, espérame ahorita contesto y el premio del MTV Meow es ni más ni menos que para Kimberly la más preciosa no, así envidiosa envidiosa ahorita me lo vuelven a poner sí, a ver, yo se lo pongo mira, ahí está ay, qué bonito ay, y dice mi nombre mira a ver, pásame el celular caracho a ver Kimberly la más preciosa muy pegriloso en MTV Meow miren ay, qué padre ahí está bueno qué padre ahí voy ya caracho miren, ahí está ahora sí así como me lo dio el Yerimo ese día en la alfombra así yo con el gatito ahora sí es de verdad gracias Dios mío y recuerden que este premio es Meow Meow y este Meow es por un espérate maquillate ya no sé qué es ay ya la trae bien estresada mi hermana caracho ya estás viendo ¿cuánto me dio mucho chup para maquillarme? ya tenemos que estar allá mira, donde llegue todavía está mara me diga siéntate a comer vas a ver caracho le voy a rechazar el mole no, pues tú le vas a decir yo ya con mi hot cakes ya vengo hermana, yo me paso a despedir la verdad porque me voy a maquillar y todos los trucos si quiero cargar no, a lo mejor así para corte y esto me voy a tengo que maquillar bien rápido es que así tomó el azar no, traes otro ferro de casualidad otro ferro para que mucho me ayude con las otras ¿otro qué? otro ferro otro tenaza no, amiga ay no, chamo no me hagas tanto nomás así no, pues así estoy mira ya, ya yo ya me voy a acabar ya nomás me delineo lo cuya y las mierdas de sonredas ay no yo no le entiendo esto o tú a ver, dame a desenredarle por favor estás mirando si el mexicano di quiero ¿qué tengo aquí? sí, quiero que sí el lindo es oye, también llévate la garibaldia la verdad ya andamos en eso hermana ¿y qué haces aquí en México, hermana? pues vine a unos proyectitos ay, bendito Dios bendito Dios ¿quién es que andaba conmigo ahorita y ayudándome, caracho? este es Sergio el que anda con Gloria Trevi no mames Sergio Gabriel si te conoce ¿sí? sí ¿qué dijo? dijo querida el que es el acaracho a mi madre oh, bueno, miren a ver, ahora sí la otra semana voy a venir a México tengo lado te invito el depo para que vayas a comer bien, de mí ay, sí, de verdad voy a voy a estar en la alfombra roja de la onda vaselina y timbricha ¿pero cuándo es? el miércoles y el jueves y el miércoles me entregan en el senado vamos ¿a el jueves? sí vamos para que me lleste la barra ¿el jueves? ey ok, ¿jueves a qué hora? en la mañana el jueves llegó al mediodía vamos de Monterrey pero ¿a qué hora es eso? a las nueve a ver, déjame preguntarle a Arturo que traía mi nombre el jueves sí puedes, hermana si no, no te comprometas ¿verdad? o sea, tú capaz de que se quiera saltar del avión sí, capaz de que se quiera brincar del avión te grabamos bien temprano ay, sí no te puedo deberíamos de haber puesto musiquita no, porque mi padre se cae se cae mi hermana se cae el evento se cae el evento ¿y para qué quieres? estaba tu hermana la fea la resgénliza ahí ahí estaba ¿sabes qué? no me gustó la locura ¿estás en vivo todavía? sí no me gustó de más difumineadito igual y con un brillito es que esa vez que no, no hay base ¿qué te querías hacer? mi madre maquilló el puro cálculo ahorita te ayudo tú maquillate lo que puedas y ahorita ya te ayudo a truquear el hechizo estas toallitas las compré también caras y salen bien buenas ¿cuáles son? de montaje naturela naturela pues así estamos ahorita Kimberly la más preciosa acaba de llegar desde el aeropuerto directamente a la ciudad de México no, ya no me voy a poner tú maquillate natural y ahorita ya te truquemos un brillito que tengo la vida bien bien natural ¿tú? luego me habló tú tronjo él ¿qué quieres verme? ¿a qué hora si no tengo tiempo? yo le dije bomba pues déjame este ya, ya que joel me quiere ver pero pues no no creo verlo yo hay pena por lo más importante que da por mi premio ¿y ahorita dónde fuiste? qué bonita ay, gracias gracias amiga el maquillado creí que no me lo había creído yo oye, ese muchacho ese que tu caracho está bien guapo está bien guapo ese que estaba abarrotando el perro ¿quién es? bien algón productor de maravilloso no lo viste alto, flanco, así ay uy, no ¿cuáles son tus gustos? está tatuadito está tatuadito ¿cómo son tus gustos? que gustan tatuador a mí me gustan mayores que se llaman señores ¿te gustan colágenos o grandotes ya viejitos? no, viejitos no puro colágeno mmm tipo no tan chiquillo altos o chaparros altos tatuados o no tatuados oye, mamón los tatuados uy, sí, qué rico mamados o gorditos ay, no, mamados no gorditos los mamados no, mamados no con pasita mamás no utilizan para taparme ay, no, tienes sacapuntas carachón ahí traigo mi bolsa de bebé con un cuchillo hermano, a ver échale ahí saca mamá no, y ahí traigo sacapuntas es un mamá mamá saca todo si quieres ¿alguien rapea a mi hermana? sí es que yo casi no ocupo maquillaje o sea, pero es bonita ¿ah? ¿está bien así, mamá? sí, así no, es para darme una pasadita en la cena mira aquí con esta abrimos la bolita ahí está húmeda o también, amigo, me vas a hacer otros dos hot cakes ay, pues déjame te los hago no, 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 ya cómete ese, Kimberly ya nos tenemos que ir ¿eh? sí, ya no, es lo que me terminó ese, ya, pero ahorita tienes que cambiar ¿cuántos son ahí? uno ay, caracho no, ahorita tenemos allá o algo o allá te pido algo con ellos o no sé, pero ya ya tenemos que estar allá de hecho, ya tenemos que estar ahí digo, lo bueno es que se graba, ¿verdad? ese pedo no, no, es en vivo no, mami bueno, no sé si es en vivo para las cuatro graba Paul Stanley ay, usted estaba con él andando en rueda de prensa ya entonces lo menos va a durar mucho ¿no? si va a durar una hora mira, vamos a ir estufiándote el chongo ay, por supuesto me hago más tiempo para que dure menos ya, mira ¿por qué te necesitaste? no, me parezca la hora entonces para ir a caballón ¿eh? así que tiene que me quedé despeinada ah, sí, no le gusta la ambida le gusta como en Gloria Trevi así despeinada ah, dale en noventera ¿me ayudas? sí ay, mi rubor ay, caracho, el rubor ay, yo no te lo doy es que yo recuerdo que es que yo pego a mis niñas voy por una liga ya, a ver me las llevo al colegio no te rubores no, ella ¿traes rubor, Gaby? sí ah, para esta madre ¿es este? a ver sí, ese sí, ese ay, justo el que quiero ¿traes, traes el chavo de esa? ay, ¿qué crees que yo también uso este? ay, güey, está con madre ese ay, yo creo que ese es el mi me gustó me gustó un chingo ese ese, ese, Kimberly sí, este es el que yo a ver, ahí está ¿no lo tiene la mía? no, no lo tiene la mía ok ahí está alto sí eso es María José María José siento una sensación mira, Chac, ¿me pasan las extensiones? ¿qué? mira, de aquí déjame unos pelitos, hermanas para que como andamos muy María José sí no, mamá nunca me hacía maquillar tan a la carrera siento un vacío entre tú y yo entiende nunca viste ¿qué crees que cantó? ya ves que cantó imito a las artistas que mamona ¡eh, mamone! ahorita le digo esa canción en mi en mi play ¿cuántas mentiras tengo que hacer? es de Karina es de Karina pero María José la canta la canta más bonito ¿quién es Karina, güey? Karina no, no me pidas que no, no, que intentes más otra vez otra vez otra vez no, Chua, ayúdame conecta la plancha no, la tengo allá en el cuarto ¿dónde? ahí, hermana ¿cuál vestido me voy a poner? fíjate, Karina en la blanca ¿qué color estáis? en la blanca ¿de la plancha? la blanca mía creo que está afuera traigo dos o si no ¿tú te has plancha? yo sí, pero es de rueda o las bolsas donde está mi ropa ahí debe de estar please búscala, please este está bien, Kimberly ¿cuál, Karina? ¿este? no te trajiste las pajas, ¿verdad? sí para hacer la historia pero aquí vas a dejar las cosas, ¿verdad? y regresamos aquí y de aquí me voy a a la tercera porque ellos nos van y nos traen ¿de qué te vas? a ver nomás sácame la pajal de cinturilla para ponerme para que se me vea el cuerpo ¿la de las amigas? no, esta todavía no ¿puedo darmela a poner? no, no creo mejor la cinturilla es que dame un peinecito para hacerlo como que un crepe oye, esa amiga y tu peina ¿tiene un costo? no, hermano ay, gracias yo no voy del corazón ok, procede aquí la raza en Montefrey somos así entre todas nos ayudamos porque hay unas amistades oye, entonces cuando vayamos a Monterrey Kimberly, ya sabes mañana voy para Monterrey allá tienes tu casa, hermana voy viernes mañana voy no, ya mi visa yo ya la tengo ¿ya? ya puedes ir a Estados Unidos bendito Dios es diciendo que voy a salir del país ay, ya ¿qué les iba a decir? yo ya me acabo de si me dice algo Mara me salgo del Ford ok ah, yo también me saco de fotos con Pablo Montero ah, sí estaba en oír papacito está bien guapo así me voy a ir yo si, estás bien así si no, hija pues ya por tiempo de toro ay, me guardan mi gatito en la cajita porque lo voy a poner en una repisa ¿a qué hora acaban que la cheo? a las 4 ¿las esperamos aquí o nos vamos? pues yo de aquí nada más llego la dejo y me voy con Paola sí, no, nosotros también pero yo porque para como arriesgó que Paola no ir conmigo ahora porque no va a ir está enferma bueno la llevamos al doctor espérame ¿o qué puedo cubrir esto? la extensión esta está muy arriba y mucho seguro y va a ir mientras entre el sueño solitado mejor ahí está ahí ahí hay mucho el sueño para sacar tanto estabas mamando ¿qué? acá se chocaba el viejo y yo le daba el sentad córrale y córrale por eso tú tienes que estar ahí este hoy ¿y de qué está mala? del estómago una cruda ahí andaban las michelas no sé entonces tampoco va a ir a las galas no sé ay, ¿quién fue que los asistentes son tapaderas? ¿qué tapaderas? bueno, pues cada quien ay, no me comen como con Franco y Paola y yo yo que les da la producción y la pinche pata nunca me contestó y hasta que me dejó que se quedó dormido ay, no yo siente una vergüenza aquí está hermana estoy bien angustiada ya estoy viendo la vida sí, güey porque yo le voy a ponerle algo aquí en los pelitos de abajo no más así va así pues no, güey le se componga que se tome la piel con pura planchada hacia abajo pues a uno siempre le gusta quedarme no, pues a mí me cambió y también a la guendilla me nos dejó mal en una fecha ella se comprometió y la guendilla en el aeropuerto no estábamos ni con quién acudir luego cuando esperaste para esa fecha que crees a la guendilla a mí me cambió en el nombre y la pata es que no conté esta bata fue ay, no ven, ponle el rubro allá mucha tragedia mucha tragedia hermano oye, no conocía tú que hagas ahí en Bonita ¿a quién? allá Guanajuato ay, sí, está bien ¿cuándo fuiste? la semana pasada me presenté ay, no fuiste al jardín de San Juan del Puesto y yo no o fuiste a Guanajuato capital ay, hermano le cerraste todo sin caer ay o sea, nada más llegué mucho, ayúdame ayúdame porque esta extensión está bien nervioso lleguemos Pedal y Bonita bueno pues hermanas me pasa a despedir hola Kimicho cuando vas a la gala no sé dice Diego no sé mire, lo que pasa es que yo tengo mucho trabajo fueras y lo de la gala yo me había comprometido pero a mí me dieron permiso de ir a a esos eventos sácame más pelo de aquí ok sácatelo tú y ya ya sí mire hermano si quieres estoy hola siempre de irresponsable es que dice Caracho que está mala de la panza que tampoco va a ir a las galas pues ojalá y se componga la chica sí pues Paula siempre tiene enfermiza no sé cuando con el clima sí es muy mala y la gripa ya la mucho ya no digas nada bebé luego te van a decir cosas pues no no estoy diciendo nada simplemente que no va a ir ahora a la entrevista ni a la ni a la gala que otra me están diciendo o sea no estoy diciendo mentiras dice tú siempre bien es que no sé que sea responsable hermana sino que yo tenía este compromiso pues anduve en chinga y en televisión me vine para acá como se fijan no voy tan maquillada pero voy con mucha seguridad no hombre llegaste ya está así que ya saben ahí está la presencia de carachillo esperándome para cambiarme y ya nos vamos así que ya saben hermanas les mando un beso bonita tarde y al ojo y no se pierdan la entrevista que va a ser Mara Patricia Mara Patricia Castañeda en donde en su canal de YouTube Mara Patricia desde su casa entonces me va a invitar a comer entonces vámonos ya bueno bye vámonos